¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Panorama Cardinal, nuestro resumen informativo de Cardinal TV, el canal del país. De la Cámara Uruguaya de Televisión para abonados, mucha información para compartir con ustedes y como cada viernes las propuestas cinematográficas de la mano de Algorocito. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la cartilera de cine semanal de Cardinal TV. Los saluda Algorocito. Seguramente usted habrá usado la expresión, esto me pasa solo a mí, al menos una vez este año, pero a ver si supera esta. En los últimos meses me metí en una sala a ver una película que tenía como 5 minutos de empezada y me di cuenta que habían puesto el film equivocado, pero aparentemente a nadie más le importó. No siendo hasta que salí a quejarme que la cambiaron, ya que en realidad pensé que había entrado a la sala equivocada, por lo que tengo que suponer que las al menos 15 personas que estaban en la sala y habían pagado por ver una película, estaban mirando otra y no lo notaron. Un tiempo después voy a una función de prensa, miramos unos 20 minutos, de golpe se corta y casualmente llega a más gente y no sé si es por una de estas cosas o las dos, pero nos dicen que se rompió algo con lo que tenemos que movernos físicamente a otra sala y en vez de arrancar de donde nos quedamos, la pusieron desde el principio otra vez. Hace poco voy a otra función de prensa en donde le eran a la película y no solo la que pusieron mal estaba buenísima, pero la cortaron a los 40 minutos, sino que primero, cuando voy a preguntar qué pasa, me doy cuenta que todos se habían ido dejándome encerrado en el cine, con lo que tengo que llamar para que me rescaten, sino que también por este problema tuve que ir por primera vez a una conferencia de prensa sin haber mirado la película en cuestión y ayer voy a ver el potro, pero a la hora se corta la película, nos dejan esperando por media hora diciendo que están tratando de reiniciar el proyector para que después de haber esperado más o menos 30 minutos nos dijeran que no tenía arreglo, así que nos teníamos que volver a la casa nomás. Y lo peor de todo es que esto me pasó porque tuve que ir al estreno en una sala normal, ya que esta distribuidora me tiene censurado, no dándome el mismo acceso a las funciones de prensa que tienen todos mis otros colegas, o sea que en otras palabras, esto me pasa solo a mí. Por lo que, con motivo de esta situación, les comento que solo hablaremos de Somos Campeones, que en realidad es una recomendación, así que no hay mal que por bien no venga, a la vez de que les cuento que también se está estrenando Colette y el potro, y en el caso de querer saber un poquito más de Colette, los invito a ver el de película de esta semana, ya que nuestro columnista Manny de Movie Guy estuvo en el Festival de Toronto, y aparte de entrevistar a sus estrellas, también nos cuenta un poquito qué le pareció film, con pronóstico a los Oscars incluido. Así que sin más, luces, cámara, acción. El asistente de un entrenador de un equipo de básquetbol profesional, tiene una pelea con su superior en medio de un partido transmitido por televisión, con lo que es expulsado de la cancha, acabando en un bar donde se toma varios tragos de más, lo que los lleva a chocar contra una patrulla, teniendo como pena tres meses de trabajo comunitario, en donde tendrá que estar al frente de un equipo de personas con discapacidad intelectual, lo que en un principio le significa una tortura, pero poco a poco se convierte en un aprendizaje, tanto para él como para sus nuevos discípulos, transformando sus vidas para siempre. Cuando uno sabe de lo que se trata, no puede evitar suponer cómo será planteada, pero en vez de caer en los clichés clásicos y la sensiblería barata, presenta la situación de una manera realista, que en este caso no es sinónimo de cruda, sino que expone los hechos como se darían en la vida misma, lo que va del proceso por el que tiene que pasar cada uno de los personajes al lenguaje que se usa por el común de la gente en estos casos, sin caer en aleccionamientos, sino que mostrando las consecuencias y motivos de, por ejemplo, por qué no es mala idea que cambiemos algunos usos idiomáticos. En la previa me costaba creer que un producto de este tipo diera la talla para representar a España en los Oscars, entre otras cosas porque la academia no es muy amiga de la comedia y mucho menos del deporte, pero sinceramente sería un placer ver a este grupo como uno de los grandes ganadores de la noche. Prepara el pañuelo, porque va a hacerte más que necesario al final, al ser uno de esos films donde entras de una manera y salís de otra. Antes de irnos, los invitamos a ver nuestro programa de película. Por acá, la pantalla de Cardinal TV, así están al día con todas las novedades del séptimo arte, tanto de Uruguay como del resto del mundo. Por lo que de nuestra parte, solo nos queda despedirnos hasta la próxima edición, no sin antes desearles que la pasen... ¡De película! ¡Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final de este video! Por favor, no te olvides de suscribirte cliqueando en este icono que te va a llevar a la página principal del canal, así podés recibir las notificaciones de nuestras novedades y transmisiones en vivo al cliquear en la campanita, ya que el sistema de YouTube cambió y no alcanza solo con suscribirse para estar notificado. Recordá que siempre podés dejarnos un comentario, acceder a nuestras redes sociales o ver los últimos videos de noticias, trailers, comentarios de estrenos y nuestro programa semanal sobre el mundo del cine para que la sigamos pasando de película.